He vuelto a la cámara y vamos a hablar también con Daniel, que es el propietario de aquí. Bueno, Daniel, bienvenido a Radio La Funur, bienvenido también a todo el Grupo Paine. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien por ahora. Bien, chicos, atención a este dato. Carnicería La Escondida. Sí. Vieron que hace poco fue el día de la carnicita. Sí. Carnicería La Escondida puso también, en este caso, 30 kilos, si no me equivoco, de carne. Tienen 10 bolsones de 3 kilos y medio de asado, cocidos, vacíos, para los carnicitos que salieron torteados. 35 kilos. Creo que fueron 10. Era. Y bueno, mañana aquí yo les preparé un bolsón de asado para ellos disfrutar el día de carnicita. Imagínense lo grosso que es Daniel, ¿no? Ya contó eso, ya te dicen quién es Daniel. Bueno, Daniel, contame justamente dónde estamos y por qué tú le dices. Bueno, estamos en la calle Leandro Nealén, entre el 25 de agosto y Aristóteles Valle. Bueno, yo me he ido exclusivamente a la carne y por eso se llama La Escondida. Está como escondida porque está en una calle que está a unos 50 metros de Aristóteles Valle y está medio escondida. Entonces, hemos trabajado mucho con calidad y viene la gente de todos lados a comprar. Y bueno, yo en el diario hace mucho tiempo que yo publico con el tema de la carne. Y Mercadillo Luna es porque hace mucho tiempo me arranqué con un mercadillo hace 35 años atrás. Así que por eso se llama también Mercadillo Luna. Y con el tiempo me estoy dedicando únicamente a la carne. Pero tengo algo para el que viene mayormente, me dedico al asado. Los que vienen a buscar, su vino, su lechuguita, sus cosas, su carne, su cual tradicional. Bueno, tengo acceso por lo menos. Bien, excelente. Haremos un asado, ¿te parece? Lo que hace falta, por ejemplo, para un asadito. Para la gente que se encuentra obviamente con su misma familia y demás. Bueno, acá tengo una camisería. O sea, tengo... Bueno, yo también vendo tiempo de achuros, insulines, riñones... ¡Qué rico! Vendo por menor. Pero por mayor también vendo. Vendo costillaria, la gente que quiere comprar cosas con mucha cantidad también de ellos. Cortillarios enteros, costillas solas. O si quiere comprar dos o tres matambres. Todo eso tiene otro precio que le se publica. Pero, por ejemplo, para cuatro personas, ¿qué es lo que nos recomendás? Si viene ahí y te dice, Daniel, le invito, tengo un asado con cuatro personas. Somos cuatro en casa, somos de la misma familia. ¿Qué me recomendás? ¿Qué podemos comprar? Pero lo mejor que acá es costillas. Yo no sé si yo vendo muchas costillas, castillos y chorizos puros. O sea que yo le pongo unas artilitas de costillas, que son cuatro personas. Un kilo, un kilo y medio, cuatro choricitos y un pedacito de bastillo. Y sale bien. Hay que tener cuidado porque, por ejemplo, si hablamos de cuatro personas, como los conductores que están en la mesa, están de buen comer. Sí. Y hay algunos personas que... Va a tener que reforzar un poquito. Dos kilos de asado para cuatro. Acá es dos kilos de asado por persona, ¿eh? Acá es dos kilos de asado por persona. Claro, dos kilos de asado por persona. Y por lo menos, si hay algunos... Minus no, ¿eh? Bueno, ahí tenemos la carnecita. Recién también hablabas de la lechuguita y demás, ¿no? Para acompañar el asado. Claro, ensaladita. Hay fruta, naranja. Todos traemos de directo. Como si le naranjas, todo lo que... Lo traemos de entre los días. Lo trae un amigo, Andrada. Y después otro señor que me trae de Mendoza, directo también. Personaje, Andrada, ¿eh? La gente de Citroën le mandamos un beso. Para satisfacerle a veces los clientes, exigentes. La ensaladita, ¿qué me recomendás? Una lechuga de tomate, un poco de huevo. Sí, hay diversas cosas para ensalada. Una rúcula y papa y una lechuga y tomate, así. Esto lo están haciendo ahora de San Juan. Lindo, son los primeros tomates que están saliendo. También tienen los tapallitos. Para estos tapallitos, los llenos, que están saliendo ahora. Están baratitos, 50 pesos de kilo. Bueno, y así lo ponemos. Sí, excelente. Y para la parte que le gusta, a mi hermano Luis Polio, Luis Alejandro Polio, tenemos... Elvinazzi también ahí. Muy bien, elvinito. Hay vino de toda clase. Hay whisky, hay gansia, fernet. Después tenemos acá, mirá, un Dama Juana. Ah, excelente. ¡Apa, apa, apa! Ahí va aquí, para los más sedientos. Malbec, Malbec, todas esas cosas para aquellos que se juntan mucho y pueden tomar cantidad. Ah, perfecto. Para que se vayan preparando los que tienen la juntada cuyana, ¿eh? Cuando... Cuando vuelva, cuando vuelva la juntada. Cuando vuelva la juntada, ya saben... No hay la juntada. Hoy no hay la juntada. Hoy no hay la juntada, pero cuando vuelva la juntada cuyana, ya saben dónde podemos ir todos. ¡Qué grande! Bueno, muchas gracias, de nada. Bueno, que pasen un lindo día. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos. Abrazo, Fer. Yo no lo hago, como me la sabe. Pero al medio día, ¿no? A la noche no se puede. Muchas gracias. Bueno, chicos, ya saben dónde pasar, ¿eh? Si tienen un asadito, ensalada y, por supuesto, algo para acompañar, también me disgustar. Ya saben que los puedo encontrar acá en los amigos de Carrecería. Fer, antes de despedirte tenemos un audio para vos. Escuchá, escuchá. A ver. Dejen de robar con canje, por Dios. Nadie se da cuenta. Zunino, eso para vos, no sé por qué. ¡Apa! Disculpame, ¿me lo podés repetir al audio, por favor? Siente. Escuchá. Dejen de robar con canje, por Dios. Nadie se da cuenta. Una falta de respeto. Total, por completo. Una falta de respeto. Por completo. No sé quién será, pero es una falta de respeto, total. Abrazo grande, Zunino. Fer, ¿estás ahí? Sí, 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 tenemos. Abrazo grande, hermano. Abrazo. Abrazo grande, hasta luego. Muy bien, hasta luego.